Si hay bienestar en el pueblo y estamos enfrentando con buenos resultados este difícil, complejo problema de la inseguridad y de la violencia, nuestros adversarios ya, algunos, no quiero generalizar, están fuera de sí. Estoy, por ejemplo, constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable, muy perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía, pero esto lo está diciendo López Dóriga. La señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio. Bueno, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. Pues ahora estoy viendo ya una campaña, estoy sintiendo una campaña pues muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar cuando mucho hace una semana. Gracias. 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 Gracias.